El hombre araña, Tom Cruise, Bruce Lee, la roca, el gladiador, son unos hermosos juguetes de madera, creaciones de un guadalupano, un artesano que vamos a ir a conocer y que está en su taller esperándonos. ¿Cómo está Don Oscar? Hola, todo bien Diana. Bien, Porticha, aquí está trabajando en sus juguetes de madera. Sí, claro, aquí estamos tratando de sacar los nuevos diseños que vamos a sacar ahora. Bueno, pues vamos a conocer de cerca esa labor que usted hace, ese talento que tiene para hacer esos juguetes de madera. Claro, muchas gracias, perfecto. Desde que tenía 15 años, Don Oscar construye pequeños muñecos de madera. Más que un juguete, para él se trata de pequeñas obras de arte, pues cada una conlleva mes y medio de trabajo. Y lo más importante es que el rostro del muñeco sea lo más parecido a su homólogo en la vida real. Y al parecer Don Oscar saca muy bien esta faena, pues en sus manos cobran vida, Terminator Hasta la vista, baby. Han Solo y Darth Vader Messenger Z El Rey Leónidas de la película 300 O el mismísimo Elvis Presley Junto a otros personajes de películas Que sin duda nos dejan asombrados del trabajo de Don Oscar Desde los 15 años es que yo básicamente hacemos los jugueticos de madera, ¿verdad? Por un hermano que nosotros no teníamos mucho dinero, entonces lo que era mi hermano me hacía a mí los juguetes de madera. Él me los hacía, entonces ya después empecé yo también a... Yo le ayudaba ahí, entonces empecé en la afición y hasta entonces ahí estamos. Le estoy hablando hace como 35 años, 40 años atrás. Para crear estos personajes Don Oscar primero obtiene la forma de las piernas y de los brazos Y luego procede a lijarlos Pero no lo hace solo Don Oscar recibe un importante apoyo El de su esposa e hijo Que también participan en la creación de los muñecos de madera Y es que con el apoyo de la familia La tarea se saca más sencilla ¿Ves, Diana? Es mi esposa, mi hijo Que sin ellos yo no podría hacer las cosas que hacemos, ¿verdad? A nosotros nos toca lo que sería la lija, afinar Y todo ese tipo de cosas Me dicen que eso también, la pintada Sí, le pasamos el premiere Luego, obviamente, una lija Y se le pasa la pintura en grande, ¿verdad? En grueso todo para que después Oscar haga los detalles ¿Cuál es el proceso para esculpir el rostro? Es con lo que tengo más curiosidad Porque de verdad quedan idénticos a esas fotografías Que usted baja, por ejemplo, de internet, de los personajes Sí, el rostro, digamos, lo agarramos aquí con este Yo vengo y saco lo que es la pieza así como Como esto es una especie de plasticina Que es donde yo empiezo A ir esculpiendo, ¿verdad? Y aquí empiezo lo que es, digamos, los ojos A tallar lo que son los ojos A tallar lo que es la nariz Este proceso básicamente se lleva casi dos meses Sacando una cara para que quede bien detalladita, ¿verdad? Sí, ya cuando el rostro está aquí Entonces es donde agarramos la situación diferente Yo vengo y le saco lo que es un molde a esto, ¿verdad? Para que todos los rostros queden iguales Finalmente, obtiene el rostro de la roca del molde de resina Y el resultado final es impresionante Y es el rostro el que requiere toda la atención de este artista guadalupano Más de cuatro semanas buscando los rasgos de cada personaje Lo más interesante es que usted es evanista de profesión Evanista de profesión, sí Lo que hacemos son muebles Pero de las vueltas de la vida se ha ido por juguetes y por souvenirs ¿Verdad? Y la afición de los muñecos ¿Y lo que usted guarda con cariño sus primeros muñecos? Los primeros muñecos yo los guardo, sí, ahí Los primeros que más o menos, sí, sí Ahí tienen como más o menos como 30, 35 años Tienen de estar ahí, sí Y lo que empezó como un juego de niños Gracias a don Oscar se convirtió en toda una obra de arte ¡Gracias!